De acuerdo con los testimonios obtenidos por Enlace Noticias, lo que se vivió en la madrugada del lunes 1 de enero de este año en el barrio Arenal fue una verdadera batalla campal. Un problema como a las 3 de la mañana, ya cuando yo me levanté ya estaba la gente bregando, corriendo para allá y para acá y tirando piedra y ladrillos, botellas. No deja ni dormir ni nada, una cosa ahí que mejor dicho, se levanta uno todo asustado, niño, un barrio con tanto niño acá. La Gresca le habría originado la orden de la Policía Nacional de acabar con la celebración del Año Nuevo por ser más de las 3 de la mañana. Cuando empezaron las piedras a correr por esta calle y el poco de botellas, allá estaba un carro que había traído mi hijo y lo cogieron, le tiraban por tirarle a la policía que estaba ahí encerrada, bregándose a cubrir por detrás del carro, encendieron ese carro a piedra, no solo que lo dañaron, sino que había 5 niños encerrados que estaban metidos entre el carro y nosotros con el desespero que iban a matar a esos niños, ahí son niños llorando, todo nos tocó en el medio del poco de piedra salir corriendo y decir, por favor, decirle a la ley, sálgase de ahí por favor que haya un poco de niños que están metidos entre ese carro. Entonces la policía le echó mano a la puerta y abrió y en el medio del poco de piedra y botellas sacaron a los niños corriendo y nos los tiraron para la casa. Ante los desórdenes registrados hubo la presencia del escuadrón móvil antidisturbios de ESMAD que lanzó gases lacrimógenos. Eh, supuestamente el problema dicen no me costa porque yo no estaba en los negocios, que fue porque dijeron que apagaran a esa hora ya los negocios. Y hubo gases, la policía lanzó gases. Sí, la policía lanzó gases, acá no nos perjudicó, pero en la parte de arriba perjudicó un sobrinito mío, un niño de un añito, se estaba ahogando, una señora que ya se enferma del corazón se estaba ahogando y enseguida se privó. En los techos de las casas quedó el rastro de la campal batalla de inicio de año. Lo que oí decir, no lo vi, sino que oí decir que habían venido a mandar a cerrar, eran las 3 y media de la mañana cuando principiaron, pero no me di cuenta más nada así, porque a uno le da miedo, salir así de un tiro o alguna cosa así. Rastros de los proyectiles disparados son los que se muestran en el barrio como señas del caos que allí se vivió. Gracias.